muy buenos días mis amigos en el día de hoy voy a probar el cepillito como les dije que le iba a hacer un videito haciéndomelo para ver cómo funciona mi pelo pero quise hacer un vídeo para así ver cómo me quedó el pelo y tiene que ser disculpen tiene que ser húmedo el pelo no puede ser mojado completo no sé qué bien así vamos a ver cómo me quedan cómo no funcionan no sé el de mi pelo es frizz y se dan cuenta que es el cepillo y 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 me me quede mejor pero está bueno le doy no le doy cinco estrellas pero le doy cuatro y media y y y y veinticinco cuatro y veinticinco cuatro y veinticinco sí cuatro y un cuarto de estrellas porque en realidad no lo sé usar bien vamos a ver más adelante cuando lo vuelva a usar a ver si me funciona bien pero sí creo que está bueno que no invertí mi dinero en vano y lo voy a estar usando más a menudo son eso es lo que le quería dejar saber que ya me quedó bastante bien y que si tienen planes en comprarlo lo pueden comprar porque si funciona calienta bastante hasta me quemé unos cuantos dedos pero va a ver si compro un guante para la próxima vez que lo use no me queme eso era todo lo que le quería dejar dicho que si funciona el blower este de cepillo el cepillo eléctrico si funciona y nos veremos en un próximo video dios les bendiga chao bye perdón todo lo que le llamaba todo lo que le do lo que le do sí espero que no lo do pero bueno debemos ir a poder en la gente el día Gracias por ver el video.